Estados Unidos no quita el dedo del renglón y quiere acomodar lugar la cabeza de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. La DEA colocó a Iván Archimando Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, como el tercer criminal más buscado de su lista. Hace unas semanas, precisamente, subieron la recompensa a 10 millones de dólares. En la lista también aparece su hermano Jesús Alfredo Guzmán, el Alfredillo, por quien ofrecen la misma cantidad. Ambos son buscados por compartir roles de liderazgo en el cártel de Los Chapitos y sus operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.